Con 32 minutos y continuamos aquí en el matinal de las regiones. Estábamos teniendo conexión con Alan Gómez desde Chiloé y ahora nos vamos a la Perla del Norte porque tomamos conexión con la reina única, Carito Salinas, desde Antofagasta. ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Hola, Catita. Muy bien. Feliz de poder saludarte a ti y a todo tu conexión matinal, para el equipo y también a todos los que se empiezan a integrar a nuestra compañía a través de la señal online y también a través del cable. Oigan, les cuento. Anteriormente hablamos acerca de los destinos en el norte de nuestro país, pero ahora tenemos los panoramas, por supuesto, porque ya arrancaron las vacaciones de invierno para los niños, niñas y jóvenes y es por eso que nosotros nos hemos trasladado hasta la biblioteca regional donde se van a realizar actividades completamente gratuitas. Estamos hablando de talleres, laboratorios, charlas y mucho más. Para conversar acerca de este ya nos encontramos con Gisela Chartó. Ella es encargada de comunicaciones y también de coordinadora de la extensión cultural y nos va a comentar entonces acerca de estas interesantes y entretenidas actividades que tenemos para los niños en estas vacaciones. Maravilloso. Gisela, buen día. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de poder difundir todas las actividades que la biblioteca regional ha preparado para esta temporada de las vacaciones de invierno, en donde también celebramos en este mes a las disidencias y a las diversidades sexuales. Increíble. Gisela, ¿te parece entonces que podamos recorrer? Porque la verdad es que ustedes a lo mejor nunca han venido a la biblioteca de Antofagasta, pero esto es 100% patrimonio. Vamos a recorrer y les vamos a ir contando también el valor cultural y patrimonial que tiene entonces aquí el edificio. Bueno, sí, efectivamente, este es un edificio remodelado que antes era el antiguo Correos de Chile. Actualmente es la Biblioteca Regional de Antofagasta. Es un edificio que se llama el Edificio de los Servicios Públicos, porque desde siempre han estado acosados servicios públicos del Estado. En este edificio fue remodelado el año 2019 y declarado ese mismo año patrimonio, digamos, nacional. Es un edificio maravilloso de un estilo arquitectónico ecléctico y que, por supuesto, es un orgullo para toda la comunidad antofagastina. Así es, sin duda. Y en esta oportunidad entonces va a albergar a diferentes familias que estén de vacaciones y que se queden aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Exactamente. Hemos preparado una parrilla programática muy entretenida, muy diversa para todas las edades, para que la familia antofagastina junto a sus niños y niñas puedan visitarlos durante este tiempo y poder, digamos, disfrutar de todas estas actividades. La primera actividad que les quiero comentar es la exposición Ciencia para Todas de las Fundaciones Ingeniosas, que se encuentra en el patio exterior de nuestra biblioteca. Esta exposición cuenta con más de 100 ilustraciones realizadas por niñas y adolescentes inspiradas en ocho científicas destacadas de nuestra región, que son conocidas por sus aportes científicos a nivel nacional e internacional. Perfecto. Eso preguntarte, Gisela, ¿está, digamos, de manera estable durante estas vacaciones? Sí, va a estar todo el mes de julio y todo el mes de agosto con nosotros en el patio interior de nuestra biblioteca. ¿Podemos ir a visitarla hoy? Por supuesto, perfecto. Pero antes, antes de seguir, acá nos encontramos en el inicio, en el ingreso, esta obra de arte que nos llama la atención, porque acá uno ingresa y siempre se encontraba con libros, con estanterías y ahora vemos esta estructura. Sí, efectivamente, hemos albergado tres exposiciones en el marco de la realización de la Bienal de Arte Contemporáneo Saco 1.1, El Golpe, que está inspirado también en el marco de la conmemoración de actividades sobre los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Esta es una exposición del artista Michael Smangdel, un polaco, que nos muestra su instalación y que va a estar durante todo este mes hasta la primera quincena de septiembre en nuestro hall principal. Perfecto. Entonces, desde ya uno ingresa y empieza a vivir el arte. Así es, así es. Luego en la sala de la mesanilla tenemos la exposición de Paz Escandón, un dibujo realizado a carbón, muy maravilloso, muy lindo, y que retrata básicamente el golpe desde una perspectiva de un choque automovilístico. Y también se encuentra en el mismo piso una instalación audiovisual del artista peruano que nos acompaña durante la realización de esta bienal también, y que también se inspira en las actividades conmemorativas de los 50 años del golpe. Perfecto. Esa está allá arribita. Vamos a revisarla y después, como dicen, lo mejor para el final nos vamos a la exposición entonces que está en el patio interior. Vamos a subir entonces para poder ver esta obra que nos comentabas entonces y que va a estar durante todas las vacaciones de invierno y una muy buena opción para poder ir acercando a los más pequeñitos a el arte. Sí, esta es una exposición que Paz Escandón, la artística chilena, nos va a mostrar bajo una fórmula de fuerza igual a la masa y aceleración. Ya, esta es una exposición, una instalación, que vamos a agregar durante todo este tiempo hasta la primera quincena de septiembre, acá en la biblioteca, enmarca la realización de la Bienal de Arte Contemporáneo Saco. Así es, por acá dice, Paz dibuja con carboncillo un desastre en gran foto. Según la física, se trataría de un violento encuentro de dos objetos que se trasladaban en direcciones opuestas. Según la ley, un accidente de tránsito producido por la colisión de dos automóviles en vía pública, dentro del espectro de los tipos de violencia, esta es probablemente la más absurda, evitable, no premeditada y, sin embargo, también suele ser la más mortal. Fatilidad, tontera, alcohol, destino, estrés, casualidad. Eso es lo que nos dice entonces la descripción la misma autora. Exactamente, así es que todos invitados a poder disfrutar de estas instalaciones y de estas exposiciones que tendremos durante todo el mes de las vacaciones de invierno. Perfecto, vamos a seguir recorriendo, ¿te parece? Vamos entonces ahora al patio interior para que puedan conocer esta exposición maravillosa de la Fundación Ingeniosas, denominada Ciencia para Todas, que se inspira básicamente en ocho científicas de renombre nacional e internacional con sus aportes y que niñas y adolescentes se inspiraron para poder generar esta maravillosa muestra. Es lo más importante porque sabemos que las niñas y jóvenes tienen que acercarse a la ciencia y esta es una manera, digamos, de poder hacerlo de una manera más didáctica y entonces vamos a revisar en qué consiste esta exposición. Bueno, como les decía, esta es una exposición que se inspira en ocho científicas locales que han hecho importantes aportes a nivel nacional e internacional. Acá podemos destacar a Alejandra Rojas, a Cristina Orador, a Gladys Ayachida, entre algunas que se nombran aquí en esta exposición. Son dibujos realizados por niñas y jóvenes entonces y es una manera también de poder destacar a científicas regionales y que han sido y serán sin duda un aporte no solamente en cuanto a la ciencia, sino que también marcar un precedente y ahí la historia regional. Exactamente, sí, acá tenemos los aportes que ha hecho también Cristina Orador junto a su investigación, a la científica Gladys Ayachida, también está Sandra Fuentes, Alejandra Rojas, entre otras, que han inspirado, digamos, a estas niñas y jóvenes a dibujar estos hermosos dibujos e ilustraciones en base a los aportes que han hecho esta científica a nivel nacional e internacional desde nuestro país. Perfecto, y también sabemos que hay diferentes talleres, hay laboratorios, entonces que nos puedas comentar lo importante es que primero son 100% gratuitas y segundo, incluso los materiales son un aporte, es decir, los papás vienen acá con sus hijos, los dejan haciendo el taller o el laboratorio y posteriormente se pueden despreocupar de materiales, no van a estar en la noche diciendo, se me olvidó la cartulina para el taller en la biblioteca, porque ustedes se encargan de todo eso, ¿no? Exactamente, las actividades son 100% gratuitas, todos los servicios bibliotecarios, incluyendo las actividades de extensión cultural, son totalmente abiertas y gratuitas a nuestra comunidad, también nos hacemos cargo de todos los materiales para los talleres, así que lo único que falta acá son las ganas y las inscripciones las pueden realizar al correo contacto arroba bibliotecaregionalantofagasta.cl Entonces, volvamos a reiterar el correo para hacer esta inscripción, es contacto arroba bibliotecaregionalantofagasta.cl y te quiero contar también, Carolina, que arrancamos el mes con una excelente actividad, es un conversatorio que vamos a realizar hoy a las 18 horas en el Auditorio de la Biblioteca y es un conversatorio sobre la obra de teatro que se reestrenó el año 2008, denominada El Escándalo de la Calle de Huanchaca, ¿ya? Esa es una calle, como nos están viendo desde Santiago, vamos a comentarles que esa calle es histórica en nuestra ciudad. Sí, efectivamente queda emplazada en un barrio patrimonial de nuestra ciudad y el 15 de junio de 1969, a través de una fiesta, fueron detenidas 24 personas, nueva de ellas, hombres vestidos de mujeres, quienes sufrieron a premios de parte de la policía. En este hecho real se basa esta obra de teatro escrita por el dramaturgo y periodista Pedro Arturo Zlatan y dirigida por la actriz, la sacada actriz local, Teresa Ramos, quienes llevaron este texto a las tablas y hoy día conversaremos sobre la importancia de esta obra y cómo relevar este tipo de acontecimiento a través del arte y poder traspasársela a las generaciones futuras a través de la relevación de la memoria histórica de nuestro territorio. Así que todos invitados hoy a las 18 horas en el Auditorio de la Biblioteca a participar de este interesante conversatorio denominado Traspambalinas, el escándalo de la calle Huanchaca. Perfecto, entonces tenemos varias actividades tanto para grandes como para pequeños en estas vacaciones de invierno y toda esa información cabe destacar que está en el Instagram, qué producción lo tiene para que podamos mostrarlo entonces y así también si, por ejemplo, están en Santiago o en otras regiones, ustedes saben, somos tu conexión matinal, estamos en las diferentes regiones, sabemos que ustedes tienen hartas actividades online, entonces, bueno, si usted está en Concepción, en Rancagua, en Viña del Mar, en Santiago mismo y quiere participar de estos Zoom y de estas transmisiones que ustedes generan, entonces también lo puede hacer, pero tiene que estar informado a través de las redes sociales. Sí, también los invito a visitar nuestro sitio web en www.bibliotecaregionalantofagasta.gov.cl Allí podrán desplegar toda la cartelera mensual que el equipo de la biblioteca ha preparado para celebrar este mes a las diversidades y disidencias sexuales, pero también en el marco de las vacaciones de invierno de nuestros niños y niñas. Perfecto, entonces ya estamos listos y dispuestos, puede ingresar ya sea al Instagram o bien a través del Facebook que es Biblioteca Regional de Antofagasta, tiene que poner ese D, es muy importante porque si no va a ingresar al Facebook antiguo. Entonces tenemos el Instagram 100% disponible, que ahí lo vamos a ver quizás con producción y también el Facebook que es Biblioteca Regional de Antofagasta porque si no va a ingresar a publicaciones antiguas, añejas y no se va a enterar de todo lo que está pasando, gratuito y abierto para toda la comunidad, solo compré inscripción en algunos casos. Carito, estoy totalmente conmocionada con esta tremenda carta, cierto, agenda sobre todo para estas vacaciones de invierno, así que le agradecemos a Gisela que nos haya también otorgado este viaje, cierto, a través de las múltiples opciones que tenemos para estos panoramas totalmente gratuitos además y que son panoramas, uno, entretenidos para salir de la rutina y además que vienen ayuda al bolsillo, porque muchas familias, Carito, están buscando entretener a sus hijos, pero efectivamente quizás el bolsillo no está acompañando, pero aquí no hay excusa entonces para acercarse a las redes sociales entonces que esperemos volver a repetir por la última vez que se pueda, Carito, porfis, para poder quedar en conexión total con todos los panoramas de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Por supuesto, el Instagram entonces de la biblioteca es Biblioteca Regional Antofagasta y en el Facebook nos pueden encontrar en Biblioteca Regional de Antofagasta. Carito, perfecto, ahí estamos entonces. Oye, qué importante lo que tú decías, porque hay muchas de las familias que el bolsillo está un poquito apretado y no van a salir de vacaciones, no van a viajar como lo habíamos mencionado anteriormente, algunos destinos, estuvimos hablando con Cernatur, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional del Turismo, pero hay algunas familias que van a tener que quedarse en la ciudad y que esto no sea una excusa para quedarse encerrado, sino que más bien intente disfrutar y celebrar el patrimonio, que es esta estructura maravillosa que alberga la biblioteca hace unos años y que es un edificio histórico. O sea, usted ingresa aquí a la biblioteca y ya está viviendo historia, patrimonio, las artes y las culturas se viven aquí 100%. Así es que, bueno, ahí está el Instagram, que producción amablemente lo está mostrando también para que usted, si está en diferentes regiones, se pueda enterar de las transmisiones que hacen, también por supuesto son abiertas a la comunidad donde pueden participar y donde instruirse y también informar a los más pequeñitos acerca de épocas pasadas, entonces estamos hablando de historias, en otras ocasiones se hacen transmisiones de cómics para todos los que son fanáticos de estas sagas, así es que realmente no hay excusa para poder disfrutar entonces de las diferentes opciones que nos entrega la Biblioteca Regional de Antofagastia. Lo mejor, que es gratuito, al igual que los libros. No, y además que es un panorama. Exactamente, los préstamos también son totalmente gratuitos, el uso de computadores, todos los servicios bibliotecarios que ofrecemos a la comunidad son abiertos y totalmente gratuitos, así que yo dejo extendida la invitación a toda la familia antofagastina a visitarnos durante este tiempo y siempre, ya, para que podamos tener, digamos, mucha convocatoria en estas actividades que hemos preparado con mucho cariño para toda la comunidad. De todas maneras que sí, Caro, agradecerle nuevamente a Gisela y aparte de ese panorama que no solo entretienen, sino que además enseñan que tiene un aporte ahí cultural importante, así que muchas gracias por este recorrido e invitamos nuevamente a quienes nos están sintonizando, que se unan a través de las redes sociales a la Biblioteca Regional de Antofagasta. Le mando un beso y un abrazo gigante a ambas y espero que sea exitosísima estas vacaciones de invierno y el resto del año. Así es, Catita, muchas gracias a ti también por permitirnos mostrar este rinconcito de historia de patrimonio en nuestra Perla del Norte, en Antofagasta, Gisela. Nosotros nos despedimos entonces agradeciendo, por supuesto, que nos hayas hecho este recorrido y también que nos cuentes de qué trataba, tanto las exposiciones que tenemos, los servicios que son completamente gratuitos y además que nos comentes a través de las redes sociales cómo se va desarrollando estas vacaciones de invierno. Muchas gracias a ustedes por cubrir este tipo de actividad y por poder llegar a nuestra comunidad a través también de los medios de comunicación. Gracias. Un abrazo. Nos despedimos, que estén muy bien. Hasta la próxima, Caro, que tengas un increíble fin de semana. Nosotros continuamos aquí en Tu Conexión Matinal a través de las pantallas de Televisión Regional.